¿Cuáles son los documentos que una persona tiene que tener en cuenta, que tiene que tener a la mano a la hora de comenzar una reserva? Teniendo en cuenta si viaja solamente adultos o si viajan con niños. Perfecto. Bueno, no, la documentación para todos nosotros es mínimo, mínimo tener un pasaporte, ¿cierto? Hay que salir del país y ese pasaporte, como acabo de decir, tiene que tener una vigencia mínimo de seis meses a partir del momento en el que inicia el viaje, ¿cierto? De ahí en adelante tengo que contar seis meses en los cuales mi pasaporte no se puede vencer, porque si no, no voy a poder salir del país. Me explico para un ejercicio claro. Mi crucero sale ahorita el 20 de diciembre o el viaje que voy a iniciar y mi pasaporte se vence en marzo, no tengo seis meses de vigencia, por lo tanto las autoridades colombianas no me van a permitir salir del país. Eso es muy importante, es lo primero. Dos, si viajo con niños, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que por la normatividad y la legislación colombiana, en el caso nuestro, yo tengo que tener autorización de los padres de familia para salir con el menor, es decir, viajo yo, pero no viaja mi esposa, entonces mis hijos tienen que tener autorización de la mamá notariada para yo poder sacarlos del país, o viceversa. O un ejercicio que es muy común, viajan con los abuelos o con un tío, tiene que tener permiso notariado de los dos padres para poder salir del país con ellos. Perfecto. Ahora, tengo los documentos, tengo mi ruta, la ruta que quiero hacer, con quién voy a ir, importante tener en cuenta los costos. Yo creo que como en los aviones y en los diferentes tipos de transporte hay clasificaciones, hay primera clase, hay clase turista, ¿cómo es el tema de las cabinas y cómo van de acuerdo al costo si uno lo está buscando de esa manera? Perfecto. Lo primero es contarte, Chucho, y a todos ustedes, que los cruceros ya dejaron de verse por allá, como en el pasado veíamos, es que yo quiero hacer un crucero y lo veíamos, pero era muy lejano porque creíamos que era muy suntuoso o muy costoso y que se salía de nuestra realidad. Pues no, hoy tenemos personas que viajan de estrato 3 y estrato 2 cada vez más a cruceros. ¿Por qué? Porque el crucero es un viaje que si se quiere es económico por todo el concepto de lo que incluye. Ahora bien, categorías, eso es cierto, existen. Los cruceros o los barcos tienen camarotes o cabinas que van desde las interiores, que no tienen vista a ninguna parte, las cabinas vista exterior, que tienen generalmente vista al mar, las cabinas con balcón o las cabinas tipo suite, que tienen un balcón, son un poco más grandes y tienen ciertas comodidades. Esas son, en general, las cuatro cabinas que tienen los cruceros. Hay subcategorías y de acuerdo a eso va variando la tarifa.